¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, pues hoy como todos los viernes estamos con juegos, aplicaciones y noticias Android, para que tengas un fin de semana totalmente entretenido. Pues bien chicos, vamos a comenzar con noticias Android, pues ya saben que ha salido Angry Birds Epic, también se espera que salga Angry Birds Estela, pues que creen chicos, va a salir Angry Birds Transformers, no se ustedes, pero creo que están abusando mucho de los pájaros, o están abusando mucho de la franquicia, hablando específicamente de esta versión, vamos a poder nosotros encarnar a los Auto Builds, o a los Deceptive Hawks, pues no, hay que ver chicos que tal sale, que tal, vamos a coger este juego nuevo que viene por parte de Robbio. Pues bien, esto solamente en cuanto a noticias Android, continuamos. Como aplicación sugerencia de la semana tenemos a Droid Pack, es una aplicación muy buena, una aplicación que nos permite tener lo que son Wallpapers en nuestros dispositivos Android, por ejemplo aquí tenemos la sugerencia, un Wallpaper muy llamativo, tenemos Wallpapers de todo tipo, por ejemplo de Android 4.4 KitKat, que vendría a ser de los Nexus, tenemos Wallpapers, por ejemplo aquí del HTC M8, Wallpapers, pues los Wallpapers originales, obviamente de cada dispositivo, aquí de iOS, de LG G3, también del Galaxy S5, como pueden ver, pues tenemos todos los Wallpapers oficiales de cada marca, una aplicación muy interesante que te puede servir para que puedas personalizar tu dispositivo Android. Bueno chicos, ya estamos en el sector de juegos, y pues esta semana tenemos juegos de gran calidad, juegos muy divertidos, y bueno vamos a comenzar con Stickman Soccer 2014, pues ya entrando en esto de lo que es el mundial, tenemos este juego muy bueno, un juego pues donde vamos a poder disfrutar de la misma Copa del Mundo, vamos a tener también lo que son Copa América, Copa Europa, tenemos como 40 equipos de fútbol, y también vamos a poder pues jugar a este juego con algún dispositivo o control moja. El juego pesa 26 MB, requiere Android 2.2 superior para instalarlo, y está totalmente gratis en la Play Store. Crea tus mundos con Topia World Builder, pues estamos ante un juego de simulación chicos, bastante bueno, un juego donde pues vamos a poder crear nuestro propio mundo, vamos a poder elegir la forma de la tierra, es un juego donde vas a poder crear montañas, valles, ríos, océanos, árboles, animales, pues todo tipo de cosas, pon a volar tu imaginación con este fantástico juego. El juego es muy bueno la verdad, como puedes ver tenemos todo tipo de accesorios para que tú puedas interactuar con ellos, el juego pesa 25 MB y requiere Android 2.3 superior para instalarlo, y cuesta alrededor de 2 dólares. Continuando con más juegos sugerencias chicos, tenemos a Defender, un juego de defensas de torres de alta calidad, con unos gráficos 3D bastante impresionantes, tenemos más de 25 torres, más de 3 hechizos diferentes, como 36 tipos de monstruos violentos a los que vamos a tener que enfrentar, y también unos jefes finales muy poderosos, a los que vamos a tener que enfrentar. Un juego altamente recomendado para tu fin de semana, el juego pesa 500 MB y requiere Android 4.0 superior para instalarlo, y está totalmente gratis en la Play Store. Bueno amigos, si buscaban un juego parecido a God of War, aquí les presento a The Guts, un juego ARPG muy bueno donde controlamos a nuestro personaje, que tiene que ir atravesando todo tipo de escenarios, todo tipo de escenarios muy variados, vamos a poder encontrar también todo tipo de enemigos, con habilidades muy especiales cada uno, pues nuestro héroe también cuenta con habilidades especiales, vamos a poder atacar con los puños o con nuestras armas, también vamos a poder defendernos que es muy importante para poder evitar que se nos consuma nuestra vida. Un juego que apareció a principios de año, un juego muy bueno la verdad, pero lastimosamente ya no se encuentra en la Play Store, pero si buscas en servidores externos seguramente que lo encuentres. Bueno chicos, continuando con más juegos, aquí tenemos a War Gm 40.000 Carnage, pues no es el mismo juego que les había presentado anteriormente, este es un juego especial, un juego de edición especial, donde pues lo han hecho los fundadores, donde vamos a poder controlar a un marino espacial, donde vamos a tener que atravesar todos estos escenarios, enfrentándonos a estos malvados orcos, nuestro héroe tiene pues distintos ataques, por ejemplo a mano, a puños, también a distancia con un arma que él tiene, también vamos a poder defendernos, que es algo muy importante contra enemigos que atacan a distancia, o enemigos que pues son muy fuertes, vamos a poder también equipar a nuestro personaje con armamento y armaduras, pues lo cual está muy bien, el juego tiene la verdad gráficos muy buenos, es un juego altamente recomendado, vamos a poder controlar en total a dos marinos espaciales en todo el juego, y vamos a poder disfrutar de más de 50 niveles, el juego pesa 66 MB y requiere Android 4.1 superior para instalarlo, y tiene un precio aproximado de 7 dólares. Bueno chicos ya para terminar estamos con Shadowgun, pues un juego muy bueno la verdad, estamos en el año 2350, pues encarnamos al personaje John Slade, somos un mercenario en busca del Dr. Edgar Simon, en el camino vamos a encontrar todo tipo de enemigos, pues desde cyborgs, droides, humanoides y más, pues como pueden ver es un juego con unos gráficos de consola, escenarios muy bien creados, ya pues estamos ante uno de los mejores juegos que hay para Android, esta es una edición especial de aniversario, que nos presentan los de Madfinger Gates, la verdad está muy bien el juego, han añadido algunas misiones extras, y como puedes ver aún conserva pues lo bueno, lo bueno en cuanto a gráficos y jugabilidad, el juego pesa 273 MB y requiere Android 2.3 superior, y tiene un precio aproximado de 5 dólares. Bueno chicos ya hemos llegado a la parte final de todos los viernes, con estas buenas sugerencias para que disfrutes de tu fin de semana, y les voy a dejar con esta imagen, pues no sé que ustedes opinan, que pedo con esto, hay una captura de pantalla que me ha pasado Fernando, de tu mundo Android, al parecer Modern Combat 5 ya está en la Play Store de China, no sé chicos que ustedes opinan, que onda la verdad, opinen si es un fake o que pasa con esto, pues nada les dejo chicos con esto, ustedes digan ahí en los comentarios lo que ustedes quieran, y para los que tienen alguna duda o algo, pueden encontrarnos en Facebook como UltraAndroid, y también en Twitter como arroba ultraandroid guión bajo es, muy solo a todos, hasta un próximo video, que tengan un fin de semana totalmente divertido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!